¿Cómo les va? Continúo aquí con Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Internacionales. ¿Y qué más de la PGR? Jurídico y Asuntos Internacionales. Pero, sin dejar de desempeñar esa función, tiene a su cargo la responsabilidad toda de la Procuraduría General de la República de manera, por lo pronto, provisional o interina, como se dice. ¿Hasta que el Senado de la República determine un cambio a fiscalía o determine a un nuevo procurador? El asunto es que este hombre trabajó hasta noviembre del año pasado en la Secretaría de Hacienda en el área de delitos financieros, ¿verdad? En la Unidad de Inteligencia Financiera. Unidad de Inteligencia. Más que delitos financieros, sí. Bueno, pero la Inteligencia Financiera no es para dar con lo que está bien, sino con lo que está mal. Es correcto. Y lo que está mal normalmente son delitos, supongo. Sí, no nada más de orden financiero, sino también temas relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Órale. Bueno, el asunto es que se da este cese, Alberto, en un clima en que quedó en el aire el nombramiento del Fiscal General de la Nación, en meses, vísperas de destapes para las elecciones de 2018 y con una despedida del abogado Raúl Cervantes, ex procurador general de la República, en que dice que estaba, yo entendí, prácticamente completada la carpeta de investigación del caso Odebrecht y de pronto se da la remoción del fiscal de delitos electorales. Yo entiendo que los tiempos de la justicia no tienen por qué ir de la mano de los asuntos políticos, pero por lo pronto ha sido un manotazo a la vispero. Te comento, nada tiene que ver con la remoción de Santiago por temas de orden político. Fue una determinación en base a consideraciones de orden técnico para evitar que se siga violando o posiblemente violando el principio de debido proceso y como lo hemos comentado, evitar que personas que pudieran ser consideradas responsables de la comisión del delito pudieran llegar a estar en libertad y generar impunidad. Perdón que te interrumpa, yo con lo dicho en medios por Santiago Nieto, si fuera Emilio Lozoya, ya estaría alegando violación al debido proceso porque me están criminalizando. Lo estamos revisando esa parte. La fiscalía, como también te comenté, es más que un fiscal. Sigue teniendo toda su estructura, no se ha modificado su estructura, no se ha movido al personal de su estructura, respetando siempre la autonomía que tiene esa fiscalía. En esos momentos tendrá que revisar el Senado si la remoción es la adecuada, podrán ellos en un plazo de 10 días hábiles decir que no corresponde esa remoción y regresará. O también se tendrá la oportunidad de nombrar un nuevo fiscal que también cumpla con los principios éticos de cualquier servidor público y en pro de la democracia mexicana. Eso también es una decisión de orden político. Lo que la Procuraduría General de la República no podía dejar de hacer es, de manera clara y evidente, suspender y remover al fiscal al momento que se tienen elementos para considerar que se están violentando principios constitucionales y legales. La Procuraduría General de la República es una garante de la legalidad y de la Constitución. ¿Y esa violación a la conducta que debe guardar un fiscal de delitos electorales se limita al caso Emilio Lozoya y Odebrecht? ¿O balconeó otros elementos de su tarea que no debió haber dado a conocer? A mi consideración, sí, no fue nada más respecto del tema que comentas, fue de otras investigaciones que tienen en curso. ¿Cómo cuáles? No te lo podría comentar porque si no estaría incurriendo en las mismas circunstancias. Con los anunciados, anunciados. Pero te puedo comentar que señaló nombres, datos, montos, financiamiento de diversos partidos políticos y adicionalmente referentes a investigaciones relacionadas a candidatos independientes. Entonces, a nosotros y a mí en lo particular, como encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, es un tema que debemos atender de manera evidente y inmediata para que no siga sucediendo la violación a principios constitucionales y legales. Ahora, esto que dejó dicho Raúl Cervantes, en el sentido de que la averiguación del caso Odebrecht estaba prácticamente concluida, es en qué vertiente, porque una parte es la de probables delitos electorales, en donde yo no entiendo por qué no estaba Santiago Nieto también indiciando, se decía, o se dice, al PRI por la probable, según se dice, llegada de recursos sucios a través de Odebrecht, a la campaña, o el asunto de simple, mera corrupción. Bueno, yo no hablaría de una simple corrupción, es un tema importante de corrupción. Se refería el doctor Raúl Cervantes al caso... Bueno, lo mismo la corrupción de una persona, para que le ponga yacuzzi a su bicicleta, que la corrupción que implica toda una maquinaria de partido y de instituciones electorales. Haciendo la diferencia, hay en la Procuraduría dos investigaciones, una relacionada con los temas de corrupción y otra relacionada con los posibles delitos electorales. El doctor Raúl Cervantes, el lunes pasado, se refería a la corrupción, donde ya se cuentan con los elementos suficientes para poder llegar en algún momento muy corto a judicializar el tema. Por lo que se refiere a los delitos electorales, por lo mismo de la propia autonomía que tiene la Fiscalía, no sólo el fiscal, sino la Fiscalía, es que la Procuraduría General de la República solamente se dedica a brindarle todos los servicios para que pueda ejercer sus facultades. En el caso de Odebrecht, precisamente, a mí me ha llamado la atención desde hace varios meses que como que no hubo una gran facilidad para la autoridad mexicana en lo que tiene que ver con la asistencia y conocimiento del caso allá en Brasil. ¿Estoy bien o mal? Sí, tienes parte de la razón. Déjame decirte que no fue nada más el caso de México. Fueron todos los países en donde esta empresa o conglomerado brasileño tuvo cierta posible comisión de algún delito de carácter de corrupción. Precisamente es un tema muy importante. A partir de ese fenómeno de Odebrecht hubo una reunión, como tú sabes, en Brasilia a principios de este año, si no me recuerdo, a mediados de febrero. Posteriormente México provoca una reunión de fiscales. Vinieron alrededor de 14 fiscales latinoamericanos con la representación de la Fiscalía de Estados Unidos, del Ministerio de Justicia de Canadá. Estuvo en videoconferencia el Fiscal General del Reino de España. También estuvo representantes de la Fiscalía General de Brasil, de Portugal, en donde estuvimos tocando varios temas derivados de la experiencia latinoamericana del caso Odebrecht. Donde se está buscando cambiar de manera rápida y enérgica los mecanismos de intercambio de información a través de asistencias jurídicas. Son demasiados formales. Entonces, casi todo el mundo se ha pasado de un sistema inquisitorio mixto a un sistema penal acusatorio adversarial que permite la flexibilidad en el intercambio de información. Debe haber mayor fluidez. Debe haber mayor fluidez. Los tratados que tenemos con todo el mundo, que todo el mundo tiene a nivel bilateral, son demasiados formales y llevan mucho tiempo. Lo que genera que las organizaciones delictivas vayan más adelante que nosotros. Precisamente una de las estrategias que ha promovido la Procuraduría General de la República a nivel internacional es ver el fenómeno a través de una investigación del contexto. Desde dónde se origina el delito y dónde se termina. Y realmente ver la organización delictiva y pegarle en cada cadena de valor. Un poco lo que se ha venido tratando de hacer, por ejemplo, con el problema del narcotráfico y el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Sí. Sí, pero no nada más de manera bilateral, sino trilateral. Sí. Por ejemplo, el fenómeno de la cocaína no puede ser nada más visto desde un fenómeno México-Estados Unidos. Se tiene que ver desde un fenómeno con países como Colombia, donde sabemos que viene un boom, o le dicen el tsunami de la cocaína, donde va a haber más cocaína que la propia necesidad de los consumidores tienen. Entonces tenemos que tener investigaciones en contexto, que son los que estamos realizando. Hemos tenido reuniones como Procuraduría con el Fiscal General de Colombia, con el Fiscal General de Estados Unidos, precisamente viendo estos fenómenos. Y no nada más de la cocaína. Y hasta países asiáticos, ¿no? Es correcto, por el tema de la heroína. Tú sabes que la heroína, que combinado con un precursor que es el fentanilo, ha generado un gran número de fallecidos, de muertos, en el norte de Estados Unidos. Me puede revisar las venas. Y estamos revisando, porque no solamente la heroína proviene de México, sino proviene de Asia, y el fentanilo es el precursor químico, principalmente se produce en Asia. Entonces tenemos que hacer ese tipo de investigaciones en contexto. Y con China y los precursores de metanfetaminas. Es correcto que se fentaniló uno de estos elementos. Y no nada más eso, también, como tú sabes, tenemos que tener investigaciones de contexto en delitos ambientales. Para México es muy importante lo que está sucediendo con la totuaba y la vaquita marina, que tiene que ser un elemento de investigación contextual a nivel internacional. Y es lo que hemos estado haciendo. Hay que ver la pejerra hasta con la vaquita marina. Eso da idea de la dimensión de la responsabilidad. Pero por lo pronto a mí me interesa saber, por la versión esta, de que tú, como encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, lo que has querido hacer es, con ese cese, tapar el ojo al macho y desviar o impedir que se investigue el probable uso de dinero sucio en la campaña 2012. ¿Tú tienes partido político? No tengo partido político, nunca he estado en algún partido político, no tengo ninguna visión política, soy un abogado técnico, me gusta la parte técnica y fue una decisión técnica. No vamos a permitir que se violenten los principios fundamentales de nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Nuestro nuevo penal acusatorio tiene redactores y más los vamos a tener si permite la propia Procuraduría que operadores de este nuevo sistema violenten los principios fundamentales del mismo y que además son principios fundamentales constitucionales. ¿Tienes aspiraciones para ser fiscal anticorrupción o fiscal general de la Nación? Ninguna aspiración. Yo seguiré trabajando en lo que es mi materia, que es la supercuraduría jurídica de asuntos internacionales y en la Procuraduría General de la República como encargado hasta que el momento de que el Senado determine que existe un fiscal o un procurador o así lo determine el señor Presidente de la República porque mi nombramiento deriva de él. ¿Y si alguien te anota en la lista de probables? Entonces, evidentemente no tengo ningún interés en él. ¿Dirás que no? Diré que no, por supuesto. Bueno. Un abogado, ¿cuál es tu especialidad como abogado? Delitos penales, delitos financieros principalmente. Alberto Elias Beltrán, te agradezco mucho esta conversación. Al contrario, Carlos. Muchas gracias a ti. Ojalá tengamos que hablar pocas veces, pero siempre de asuntos tan relevantes como estos. Por supuesto. Muchas gracias. Y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.